Una empresa pierde cerca del 15% del valor de venta o renta de su maquinaria a causa de comisiones, intermediarios y promoción en medios no adecuados. GoToYard es una plataforma para la venta y renta de maquinaria sin intermediaciones. Al anunciar tus equipos, recibirás mensajes, llamadas o solicitudes de cotización de prospectos e interesados. Con tu propia sucursal en GoToYard, estableces o editas los precios de venta y renta de tus equipos, designas a tus vendedores y vinculas tu página de internet o redes sociales para promover tu imagen corporativa. Además, promocionamos tu maquinaria a través de campañas publicitarias permanentes desde $49 por mes. Inicia tu periodo de prueba gratuito por tiempo limitado. Contáctanos y un asesor te apoyará en tu registro.